Hola amiguchos, espero que estén súper bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una reseña de uno de mis productos favoritos de maquillaje que es esta BB Cream de Eternal Secret. Así que amiguchos, les invito a que se queden conmigo porque vamos a empezar. Pues les cuento que por julio descubrí la marca Eternal Secret. Esta es una marca que venden en todas las farmacias similares. Tienen productos de cuidado personal y el único producto que yo conozco que es de maquillaje es esta BB Cream. Ya tengo dos reseñas de la marca Eternal Secret que se las voy a dejar en la cajita de información para que se den una vuelta. La BB Cream es una crema facial que tiene color y también tiene protector solar. Muchas bases de maquillaje del mercado tienen protector solar, pero siento que las BB Cream son mucho más ligeras para el rostro. Casi no tienen nada de cobertura y aún así te protegen muchísimo de los rayos solares. Honestamente yo no tengo muchas BB Creams, yo soy más para la cobertura. A mí me gusta mucho más una base de alta cobertura que una base normal. Pero no sé, esta BB Cream de Eternal Secret, ahí les va. Dice, hidratación continua, unifica el tono de piel, desvanece líneas e imperfecciones, difumina manchas, protección UVA y UVB. Mi manera de aplicarla siempre es con las manos. Literalmente me la pongo como si fuera una crema facial. Se pueden poner protector solar para estar todavía más protegidas. Yo utilizo un primer antes para que la piel también esté más protegida. Y sí les recomiendo hacer este proceso rápido porque esta BB Cream se seca muy rápido. Entonces no queremos que nos queden así como manchitas en la piel. Otra opción que les puedo dar es ponerse la BB Cream con brocha. Siento que cuando quiero más cobertura me lo pongo con brocha porque la mano provoca que sea más como crema facial que como base de maquillaje. La brocha provoca que sea más como base de maquillaje que como crema facial. Y hablando de los beneficios de esta BB Cream, el primer beneficio que le encuentro es que no solamente vas a estar protegida del sol, pero para toda la gente que tenemos manchitas en la cara las reduce. No muchísimo, pero tampoco muy poquito. Sí las reduce a tal grado que no se ven tanto. No sé si pueden ver todas las manchitas que tengo en la cara por el sol, pero no sé si pueden ver que mis manchas literalmente no se notan al 100% como se notaría normalmente. Entonces si eres de esas personas que les gusta la poca cobertura, recomiendo esta BB Cream muchísimo. Siento que es una súper compra. El beneficio número 2 que yo encuentro de esta BB Cream es el producto que tiene. 75 mililitros para lo que cuesta es una maravilla. ¿Por qué? O sea, 75 mililitros no lo tienen ni las bases de maquillaje. Las bases de maquillaje de las más, de las que más productos tienen, han de tener como unos 50 o 35 o por ahí, pero 75 está súper bien. O sea, verdaderamente para lo que es y el producto dura años. ¿Por qué? Porque cuando te pones esta BB Cream necesitas súper poquito producto. Y el tercer beneficio es que se venden en farmacias similares. Literalmente todos tenemos una farmacia simi o similar cerca de nosotros, así que es muy fácil ir y comprarla. No es necesario meterse a una tienda de maquillaje o meterse al súper para comprar este tipo de productos. Vas a la farmacia, lo pides y ahí está. No es necesario ni quedarnos más tiempo ni nada, nada más es pedirla e irse. Entonces para mí ese es el tercer beneficio. Y un beneficio plus, o sea, un beneficio más, que les quiero comentar es el cuidado que le ha dado a mi piel en los últimos meses. He notado un poquito que esta BB Cream me ha fortalecido la piel. O sea, no sé cómo explicarles. Y normalmente con piel mixta, o sea, yo tengo piel de mixta a seca. La verdad es que hay bases de maquillaje o así que se me quedan como incrustadas a veces. ¿Qué pasa después de seis horas o así? Pero esta para mi punto de vista, o sea, por mi experiencia, les puedo decir que me ha dejado súper hidratada cuando he tenido la piel más seca del mundo. Entonces ese para mí es un beneficio plus, o sea, un beneficio extra. Esta BB Cream está súper recomendada a todas aquellas personas que estén buscando un producto súper económico. A la gente que le guste la poca cobertura, pero sobre todo a las que quieran estar protegidas del sol durante todo el día. Siento que muchísima gente piensa que es necesario gastarse muchísimo dinero en productos de alta gama porque lo barato sale caro. Pero déjenme decirles que en mi experiencia con el maquillaje he descubierto que hay productos económicos que valen muchísimo, más la pena que de los de alta gama. Esta BB Cream está súper recomendada por mí y les recomiendo mucho a todas aquellas personas que les interese comprarla, cómprenla, no se van a arrepentir. Verdaderamente es un muy, muy buen producto. Y bueno, amiguitos, pues esta fue mi reseña de la BB Cream de Eternal Secret. Creo que dije BB Cream de Eternal Secret miles de veces en este video. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Como siempre los invito a todos a que se suscriban para formar parte de esta familia. Yo me despido y los estaré viendo en el siguiente video. ¡Cambio y fuera!